bendiciones a todos ustedes mi nombre es roger muñoz del ministerio cristo libera ministerio liberación y sanidad el próximo contenido que va a ver usted va a ver el poder de dios hay el poder del nombre de jesús como lo demás somete y como la persona que actualmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristo libera punto org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contratar con nosotros para que sea libre de ese poder muñeco a todos ustedes bendiciones seducción estabas bajo tu reino no quiero irse estabas bajo tu reino no quiero irse seducción en el nombre de jesucristo te vas inmediatamente no tienes ningún derecho legal quieres seducir a los siervos del señor seducción no tienes derecho legal tienes que irte tienes que se ocupar inmediatamente ese es el nombre de jesucristo tienes que se ocupar no tienes derecho legal tienes que irte tú sabes eso es la palabra de dios es la palabra de dios tú conoces la palabra de dios tienes que se ocuparla te envío en el nombre de jesús con tu reino para dentro de los abismos inmediatamente bueno ahí es arrancado de raíz de ahí en nombre de jesús seducción majima se fue esto es derechos legales no tienes derecho legal detrás de seducción tienen que se ocupar esta mujer para siempre estamos quedando perdonadas ya se van por la maldición esa ya tú no se puede caer en esta mujer estabas ahí por esa maldición estabas ahí por ese pecado pero ya se se quitó ya no existe demonio majima se fue demonio majima ya no queda un demonio ni en mazuzuki ni con china ese ni en daniel para tu reino no queda un demonio en seis ni uno no quedan lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que digo la verdad ok estás tú solo estás tú solo ya que ese reino tú solo ahí sí majima cuántos demonios estudiaste en tu reino cuántos demonios cuántos demonios estudiaste en tu reino catorce mil catorce mil catorce religiones ok ok majima majima parte de ti hay más reinos ahí tronos ahí en esta mujer cuatro reinados ahí ahhh ahhh No, lo puedes sustentar ante el drogue o va a Dios que es la verdad. Dile la verdad, Majima, el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos reinos quedan ahí, reinos, cantidades? ¿Cuántos? ¿Muchos? 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 ¿Ok? Majima, ya te vas, ya tú no estás en tu casa, ya estás casada, ya tú, te quitées esta mujer ya, ya sabes eso, ¿no? ¿O qué, Majima? ¿Cuántas de ahí te imaginas? ¿Tú puedes mencionar los nombres de esos reinos, Majima? ¿Hay alguno de Regina, Regina Once ahí? ¿Qué más reinos hay ahí, qué más reinos? Este vas a ir. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Adictees, ¿no? ¿Cómo? Adictees, ¿no? ¿El Señor? ¡Adriso! 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 ¿Cómo? ¡Hari, hari, hari, Christmas! ¡Hari, hari, Christmas! ¡Cómo! ¡Hari, hari, Christmas! Aunque es un reinado. ¿Cuál es el hombre fuerte en el hijo de esta mujer, Basuzuki? ¿Lo sabes? ¿Cuál es el hombre fuerte en el hijo de esta mujer? ¡Bella! Ok. Lo que tú has dicho lo puedes sustentar al detrás del jugador común, ¿verdad? ¡Masonería! ¿El hijo? ¡Masonería! Ok. ¡Brujería! ¡Majam! ¡Echicería! ¡Majam! ¡Engaño! ¡Manipulación! ¡Destrucción! ¡Miedo! Estos son los reinos que tienen que tener el hijo de ella Aosuki Muchos, muchos, muchos Sí Sí ¡Majam! ¡Ok! ¡Majam! ¡Majam! ¡Tu turno, Majam! Bendiciones a todos ustedes Usted acabó de ver el video de liberación Y de hecho es posible que ese video no fue terminado Porque faltan más liberaciones Así que usted puede ver la página de internet Y ahí encuentra la continuación de esa liberación Y si usted se informa de la información Recuerde Criptolibera.org Para que usted también sea Usted también pida ayuda ahí Y sea libre Bendiciones ¡Chao! ¡Chao!